La cantante y compositora Karina continúa rompiendo paradigmas en el universo machista de las escuelas de samba. Es así como esta productora y empresaria desfilará en el carnaval que comienza en dos semanas como musa de mangueira, la escuela más popular de Brasil y también como madrina del gigantesco proyecto social. Tenemos que cambiar esa historia. Brasil aún vive mucho en un mundo patriarcal en el que se considera que la mujer suele estar en la escuela de samba o en un desfile para mover su trasero. Estoy aquí para decir que podemos hacer una diferencia. Necesitamos posicionarnos y chocar de frente con el machismo que está tan fuera de moda. Karina no se vinculó a la escuela inicialmente como artista sino como activista social ya que le ofrecieron el cargo de madrina del programa social de mangueira que beneficia a miles de niños en la favela del mismo nombre. No podemos simplemente disfrutarlo, necesitamos brindar oportunidades y empleos, ayudar a los demás. La cantante recordó que como productora lanzó en 2022 el disco Karina por ellas que cuenta con la participación de 27 mujeres para promover su ignorado trabajo en el mundo de la samba.